Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de BashiScience. Hoy tenemos una invitada muy especial que les he estado pidiendo mucho en los comentarios, Jane Gundal. Ella es una primitóloga, etóloga, antropóloga y mensajera de la paz de la ONU. Le hicimos una entrevista en el parque metropolitano y hoy vamos a ver el vídeo donde les mostramos cómo resulta esta entrevista. Si les gusta el vídeo compártanlo, denle like y suscríbanse. Con ustedes, Jane Gundal. Hola Felipe. Hola Jane, cuéntame de ti, de tu inicio. En mi infancia principalmente la pasé en Londres, en el seno de una familia de clase media, siempre rodeada de muchos animales. Y en realidad mi sueño siempre fue ir a África. Entonces a la edad de 23 años ahorré el suficiente dinero y pude ir por fin a Kenia junto a un antropólogo. Este antropólogo después a los 28 años me llevó a Tanzania, a Gombe. Y ahí fue donde empecé mi investigación sobre los chimpancés salvajes. A ese punto quería llegar. Cuéntame un poco sobre tu investigación. Bueno, mi investigación se basó principalmente en observar a los chimpancés salvajes. En primer lugar lo que hice fue como darle nombre a cada chimpancé para darme cuenta que no eran simples números, sino que eran animales que tenían personalidad y mente distinta. Después de eso observé que los chimpancés comían cerdos y se sacó esta creencia que tenían los científicos que era que ellos eran herbívoros y nos dimos cuenta de que eran omnívoros. Y esto fue un gran avance en el descubrimiento del comportamiento animal y lo que comen. Después también me di cuenta de que estos chimpancés también tienen muchas relaciones de afecto con otros chimpancés que son de su núcleo familiar y estas relaciones duran para toda la vida. Pero no todo es tan color rosa y también me di cuenta de que los chimpancés tienen comportamientos salvajes, tienen comportamientos violentos que hacen que incluso tengan guerras que duren años donde terminan destruyendo unos grupos a otros. Pero independiente de lo violento que puedan llegar a ser, estos animales también tienen algunos signos de altruismo y de buena voluntad. ¿Podría contarnos un poco más sobre ese momento? Bueno, en 1987 cuando yo investigaba un chimpancé llamado Spindler, me di cuenta de que este en un acto de altruismo adoptó a un chimpancé huérfano de 3 años y lo cuidó para el resto de la vida. Sus descubrimientos son sorprendentes, Jake. No es extraño que haya revolucionado la investigación del comportamiento de los chimpancés. Incluso logró cambiar radicalmente el campo de la etología en torno al estudio del comportamiento animal. Pero entre tantas similitudes entre seres humanos y chimpancés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas especies? Bueno, el chimpancé y el humano tienen el cerebro con estructura idéntica. Pero la única cosa que nos diferencia entre los humanos y los chimpancés es el lenguaje. El lenguaje nos ha permitido a los humanos discutir y compartir información que nos ha permitido desarrollar nuestro intelecto. Y esa es la única diferencia que tenemos los chimpancés con los humanos. El lenguaje que nos permite desarrollar nuestro intelecto. Una última pregunta para la reflexión. ¿Se está aún a tiempo de salvar a los chimpancés de la desaparición? Bueno, en realidad estamos a contratiempo, pero en el programa de Resum Shots estamos con unos 17.000 grupos en unos 140 países diferentes, intentando concienciar a los niños desde las guarderías lo importante que es la perseveración del medio ambiente y de los animales. Y esto también lo estamos intentando hacer desde las guarderías hasta los profesores, los padres, y que se vaya como haciendo un voz a voz para que sepamos realmente la importancia de lo que es cuidar a los animales. Bueno, Jane, esto ha sido una entrevista. Muchas gracias por participar y responder a estas preguntas. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.